¿Qué es? ¿Cómo que es? Una pregunta absurda. Es nada menos que un unmoscardini. ¿Sabes lo que es unmoscardini? No, no sabía. ¿Qué es unmoscardini? No, no es unmoscardini. Es lo mismo, es lo mismo. Un tamborini. Es lo mismo. Porque te mato a vos, lo mato a él, me mato yo y después incendio este lugar de coarta. Después de matarme yo, incendio acá. En la trece. ¡Ay, ay, el ambiente! ¡Mala onda! ¡Mala onda el ambiente! ¡Está vos por ellos! ¡Eso es! ¿Habrá? Se cortaron. Tenés que... En la trece tenés que entrar. Me pego una en el pie, loco. ¡En la trece, digo yo! ¡Ah, mi vida! ¡Hola! Hola, papote. Perdón, pero no sabía que se reían. Sorry. ¿No sabían? No. Ah, risa, sí. Pero, ¿qué pasó que se caraban tanto de risa? ¡Qué raro! ¡Claro! Sí, están los reidores. Perdón, ¿eh? No sabía. No importa, ahí está en el cuarto. ¡Vamos, chicas! ¡Chicas, el padrino! ¡Vamos a escondernos todas! ¡Escóndanse! ¡Ah! 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 Esto no funciona así. Tenemos que ir al plan B. Sí. ¿Cuál es? Boletear a la buchona. ¿Entendés? Boletear a la buchona. Boletear. Boletear a la botona, lo mismo. Plan B. Todo con B. A la boluda, a la... A la b... Todo, todo. Sí, tenés razón. Otra cosa, el plan B. ¿Ves? Buchoniar a la botona. O, 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 si... A la belicosa. Sí. Pero es otra vez. Bueno, no importa. Matar a la botona. En plan, plan sería plan M-B, entonces. Da igual. Da igual. Pasemos al plan B. Sí. ¿Botonear? O... Pero sos estúpido, decímelo. No me sale la cerboleta. Ricky Roman Coca-Cola.